Oigan, ya es más noche Ya son como las 9 más o menos Y ya baña la chiquita Le cuide muy bien sus oídos Que no le entrara agua Ahora sí voy a ser mucho más cuidadosa aún Con eso Aquí tengo jugando con una jeringa Bueno, la mitad de una jeringa La voy a peinar ahorita Y voy a extender aquí Bueno, en una silla mientras aquí Para que les saque otra vez su cabello Pero ya la bañé la pequeñita Ya me tiene rato que lo bañé Ya la veo mucho mejor Hoy comió súper bien Tomó bastante agua Nada más quería comer puro pecho Está viendo la tele Ahí su película de Frozen Frozen y Moana son sus películas De ahorita O la de los trolls También le gusta Qué bueno que empezó a ver La de los trolls Para que ya le cambie Aquí no quiere ver otra más Que esas dos Bueno, tres con la de trolls ahora Pero sí aún se ve así como que Con los ojitos Bueno, menos tristes Que hace rato Pero ya aquí ya la cambié Muy pequeñita Por eso se siente mejor Oli Di Oli Katy Di Oli Oli ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más A otro vlog Por aquí Liam se cambió de short Y se puso uno Que ya no le queda Bueno O sea, le queda muy corto Le queda bien de lo ancho Porque está bien flaquito Pero de lo largo Ya no Creo que la pequeña Aquí está de este lado Ya Ellos tienen rato Que ya desayunaron Pero ella no me ha dejado Desayunar a mí Así que Vamos a hacernos nuestro ¿Qué mi amor? Vamos a hacernos nuestro licuado Ven pues Lo voy a cargar un ratito Ya ven No me ha dejado comer Por cierto No he hecho nada de ejercicio Había estado haciendo pumpi Pero Primero El bienestar de mi pequeña La voy a sentar de este lado Y me voy a seguir haciendo Y aquí estoy por hacerme mi licuado Le eché un poquito de Extracto de vainilla Nueces Chía Avena Mantequilla de almendras Y Le estoy echando esta leche Que es de soya Este lado Aquí está La medicina de la pequeñita Ya solamente le estoy dando esta Porque ya no veo que tenga mucho dolor Ni fiebre Sí que me voy Oh Y una cucharadita De azúcar Porque tampoco es que esté a dieta Y pues para que no me sepa tan mal De hecho no sabe nada mal este licuado Así que Y no me lo tomo así como que digan a ustedes ¿Para qué es? ¿Para bajar de peso? No simplemente porque Pues la nuestra Hay muchos beneficios La chía La avena La Ay no puedo cerrarlo ¿Qué más? La Bueno todo lo que trae Trae buenos beneficios Así que Es por eso que me lo tomo de una en un licuado Aparte siento yo ¿Verdad? Que es como una proteína natural Y pues vamos a licuarlo Miren de aquel lado tengo el cartón Ayer se me olvidó por completo sacarlo Solamente pasan un día A la semana Así que ahí lo tengo guardadito Oigan De este lado ya tengo aquí los Los tintes con los que me voy a pintar el cabello Perdón Se me fue la habilidad de hablar En los vlogs Y pues después les estaré mostrando Qué tal me queda Seguro me va a quedar este color Un poquito más oscuro Porque me cayó súper negro Pero es un color más arriba del que tenía antes Y pues aquí está mi licuado Ya quedó bien Voy a juntar aquí De que tengo la avena Lo de la pequeña Y pues ahorita los veo Y sirve que me tomo mi licuado También Esto me gusta Y las aspas de la licuadora Me gusta y las enjuagar muy bien Con la llave Con la fuerza de la llave Que lo limpia Porque si no se seca Y es bien difícil limpiarlo Así que a ver Espéreme Y ya lo dejo ahí Ya ahorita lo lavo bien Pero mientras ya le quite eso Esta es la avena que le compro a los niños Y bueno también la que yo como Así que voy a pegarla La vainilla Y el azúcar Creo que ya Bueno Tengo que llevar Vean Si ustedes pudieran ver En donde los tengo Estoy poniendo la cámara Aquí Arriba del chocomil Bueno Del despeque Así que bueno Los dejo porque ahora sí Me lo voy a tomar Ardito los veo Y platicamos Sirve que me lavo Esta cara de monstruo Que traigo Oiga ya terminé De lavar mis trastes Por aquí Ahora voy a comenzar A cocinar Y se van a volver A salir más trastes Y miren a quien tengo A quien tengo Aquí abajito Abriendo aquí Ya se siente bien Porque ya está haciendo males ¿Qué buscas? Mujercita No pues aquí estoy yo ¿Cómo lo vas a aventar? No los dejo Ahí ya se me fue El teléfono Quiero seguir viendo Es lo que hago Cuando me pongo A lavar trastes Y a cocinar Me pongo a ver Vlogs de alguien Y ando por aquí Cocinando Miren Voy a preparar Alhambra el día de hoy Solamente que me falta El jamón Ahí tengo El bistec En pedacitos Ya condimentado Chile morrón Yo le digo Chile morrón Pero en otros lados Le llaman Pimiento Sí Pimiento creo Aji le llaman Creo en República Dominicana No me acuerdo Es que conozco gente De varios lugares Que le dice así También cebolla Le voy a echar piña Yo le he hecho piña Pues Y queso Bueno ahorita lo van a ver Pero pues Me voy a comenzar sufriendo Ya les tengo el video En mi canal de cocina Pero ya no lo hago así Es que tienen muchos años Esos videos Voy a comenzar sufriendo La cebolla Después le agrego El pimientón Y después Me parece que Oigan Ya me aburrí Ya terminé de hablar Con Sergio Ya me aburrí De ver videos De ver vlogs Ahora lo que voy a hacer Es escuchar música Voy a escuchar un poco De música Aquí bajé música Hace tiempo que escuchaba De Kudai y de Miranda Me acuerdo No me acuerdo como se diga Pero pues si Es lo que ando haciendo amigos Para no aburrirme Mi teléfono está bien desinfectado Dejenme decirles Pero tengo Ni siquiera lo saco a la calle Y si lo saco Lo desinfecto muy bien Es por eso que no he grabado También porque La cámara se me hace Muy difícil Por los botones Pero pues vamos a poner Aquí Música Oigan Me acaba de llegar algo Por Amazon Ya dejé por allá Lo que venía por fuera Solamente aquí Aventé esta parte Me fui a lavar mis manos Y ya las estoy abriendo A ver espérenme Le compré a Katy Unas Unas sandalias Espero que le queden Yo lo que sí Pensé que era más grande Este moñito Este moño creí que era Aún más grande Pero se las voy a medir Ahorita mismo Ya anda de buenas Ya anda ahí jugando A la mujer y toda la cosa De hecho ya ando viendo Una serie Este es de 6 a 12 meses Porque Katy Tiene un pie Súper chiquitito Pero yo creo que Sí le va a quedar Vean qué bonito Pero insisto Pensé que eran más grandes Los moñitos Me hubiera gustado Que hubieran sido más Grandecitos Ahí está Se los voy a poner Ven a ver Hola 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 Miren Aunque se vende No voy a poner el siguiente No te voy a poner el tiro Miren Sí le quedan Un poquito Grandes Tanto de aquí Y de aquí Muy poquito No, creo que le quedan Normal Así que Están súper bonitos ¿Verdad? Sí Ahorita la voy a poner A ver qué tal ¿Qué pasa? Guarda Griñuda Ven pues Miren lo que me acabo De llegar de Amazon Estoy alejada del paquete Lo abrí Y ya me lavé las manos Creo que se ven Un poquito mojadas Pero Ya quiero ponerlo Allá abajo A ver qué tal se ve Se ve bueno Por cierto Costó como 78 dólares Y son 6 pies por 10 No 6 por 10 A ver qué tal Porque quiero poner Una alberquita Quién sabe si lo puedo Poner encima de este O de otra cosa Que Sergio me trajo Pero siento que se ve De buena calidad A ver qué tal Se ve allá abajo Vamos a ver Aquí mostrárselo Otra caja más Que tengo que tener aquí Con el reciclaje Es que no puedo sacarla Porque llueve Y todo eso Y pues O el aire Se los puede llevar Y eso se tiene que dejar En la calle En la banqueta En el sidewalk Entonces Me parece que pueden Multar al edificio Por eso Pero estoy feliz Por esto Después se los muestro Cómo queda Pero lo compré En Amazon Si quieren Les dejo el link No No es un link Afiliado Pero sí Me gustó Una vez lo encargué Y después lo cancelé Porque tardó mucho Y después dije No, sí quiero Si siempre sí lo quieren Y volví a encargarlo Nuevamente Oigan El día de hoy Ando doblando ropa Aquí tengo alguna Que de hecho Me la voy a llevar Para el cuarto Que Se me hace más cómodo Doblarla en la cama Que está más alta Que aquí en la sala Voy a extrañar Y esto no me gusta Para nada Llámenme cuando puedas Que salgo Hablo contigo A mí me admití No me llamas En un texto Haz algo Pero me pide Saber que estás bien ¿Sí? Por favor O que estés bien Quiero mucho Oigan Qué semana la mía Bueno Antes de todo ¿Cómo están? Espero que estén Muy bien Mi semana No comenzó Tanto Ayer el día Comenzó Con fiebre Y pues Hoy lo llevamos A una clínica A la misma Donde lleva Katy No lo atendieron Que solamente por cita Un lío Porque aún Todo esto De los seguros Y todo eso Entonces voy a llevarlo Ya hice una cita A la clínica Donde los he atendido Entonces vamos para allá Hoy Sergio no fue a trabajar De igual manera El día que Katy También se enfermó No fue a trabajar Así que andamos Ahí viene atrás Mi pequeño Y también Katy Pues bueno Qué semana No me gusta compartirles Estas cosas Ustedes se han dado cuenta No soy Me gusta más compartirles Así como cosas buenas Como les diré Pero siento que también A veces No les doy el mensaje Que quisiera darles Que es muy normal Esto y que se nos enfermen Pero también como que Me pongo y digo A lo mejor las chicas No quieren ver Las tragedias De los demás O sea Me pongo en las dos partes Tanto quiero ser real Pero tampoco quiero Como que Que estén ustedes Viendo las tragedias De los demás Porque como que Deprime eso Pero pues también Quiero ser real Contarles Porque ustedes se identifican Con todo eso Y yo sé que es algo Muy normal Que nuestros hijos Se nos enfermen De vez en cuando Sergio se quedó Atocinado De aquel lado Porque Hay ahí unas ¿Cómo se llaman? Unas Unos carros De bomberos Quién sabe Qué pasaría Y yo ando fatal Que ni he dormido Ahí sí Los lentes Me ayudan Además no poder Pero no sé Qué es lo que pasa Creo que es el hospital Está echando su gel Ya se le cayó Un poquito de nada Ay déjalo No toques ¿Te dolió? ¿Tienes una cortada? Me siente un poquito mal Yo creo que Antes le he tomado Una fiebre La temperatura Tiene 99 Pero ahí tenía 101 Me parece Ya pasamos aquí En el consultorio Yo traigo el Desinfectante a las manos Cada que toca algo Lo desinfecto Pero escucho Que desinfectan Antes de que nos metamos Y cambian esto Lía me está viendo Aquí a Peppa Pig Sí mi amor Vean sus ojitos Se pueden ser chiquitos Pero Pequeñita ¿Le salí? ¿No? ¿Lo quieres? Ok No Ya salimos Del hospital De la cita del IEM Lo bueno que tenían cita Para ese mismo día Ahí con su doctora Y pues me dijeron No se le ve En la garganta Nada Ni en los oídos Me dijeron Que Le platiqué Que Katy Había tenido eso Que Es un virus Entonces me dieron Tylenol Y pues es lo que Le voy a dar Le pregunté Si no quería antibióticos Y me dijo Que no Que antibióticos Cuando hay infección Como en la garganta O en los oídos O así Y que este es un virus Entonces pues Me dio Tylenol Que es Parece tan bueno Al parecer Y que si en cuatro días Cinco días Sigue con fiebre Que regrese También me llamaron De Katy En lo que estaban En la otra clínica Les digo Fuimos súper lejos A Secaco Se llama Ese lugar Y está Como a 20 minutos 25 minutos Donde vivo Bueno eso es lo que Marco el GPS Y Para que ya no estuvieran Atendiendo así Como De Aquí le llaman Walking Como de emergencias Así que Tenía que hacer cita Llamé Tenía que registrarlo Todo un lío Me estaban pidiendo El número de récord De Nueva York El número de récord De aquí No 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 Así que Sergio me dijo Me dijeron Llama a la clínica Que lo estás llevando Que es a esta Que está aquí Fuimos en carro Porque pues Venimos de otro lugar Más lejos De hecho le dije a Sergio Déjame Yo me voy caminando Pero pues Me quiso traer hasta acá Sigo en el carro Porque él se bajó A hacer pis Y este Ajá Me pedían que llamara A esta clínica Para dar el número de récord Y Sergio Mejor llama a la clínica Y haz una cita A ver si Hay cita para hoy Y si había cita Para hoy Gracias a Dios En una hora Me dieron la cita Entonces en lo que llegamos Pase al supermercado Y así Y pues ya Gracias a Dios Ya lo vieron Ya lo siento mejor Entonces Le voy a dar Ahorita que llegue Su Tylenol Y pues Pasé también rapidito A la super Porque tiene días Que no voy a la super Y pues con los pequeños Aún no voy Porque Katy Como que Agarra las cosas Y realmente Tiene más Katy Entonces Trato de no sacar A la clínica A la clínica A la clínica